Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Siento tan solo en pensarme Me lleno de éxito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar con mis manos la morir Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir